Buenas noches a todos. En esta actividad, esta reflexión de cuaresma, casi de Semana Santa, de Padres UFV, hoy, los que habéis venido alguna otra vez, hoy el orden es distinto. Hoy no presenta a María, que es moderadora siempre y preside los actos como directora de Padres UFV, porque María es ponente hoy. Y es ponente no como castigo, sino no está Ángel Barahona, porque Ángel Barahona está en Tierra Santa, con 35 alumnos, y como se ve, el que se quedó en Tierra es el primero que está aquí. Con la Santa, con la Santa. Por tanto, hoy lo que queremos es que sea una reflexión sencilla, como siempre, y variada, porque igual que Ángel Barahona y yo somos dos mundos aparte, aunque hermanos en Cristo, sensibilidad, formación teológica, en fin, muchísimas cosas, pues también aquí la complementariedad es muy distinta, pero creo que muy hermosa. Así es que no tengo más que decir, más que a mi izquierda está María Pérez de Lleala. Y como para esto no hacen falta títulos de ninguna academia, de nada, simplemente somos dos cristianos que estamos aquí delante, para tratar de dar alguna posible ayuda para cómo vivir este poquito de cuaresma que nos queda y la Semana Santa que tenemos delante de nosotros. Así es que, dicho esto, gracias María. Gracias Padre. Me tranquiliza que ya ha adelantado el Padre que mi intelectualidad está no muy parecida al nivel de Ángel Barahona, así que no os esperéis el mismo tipo de discurso, es mucho más elevado. La verdad que hoy vengo a hablar de mi hija, encima con la venia, del padre de Florencio. O sea, que es una suerte. No os preocupéis, Mari Carmen, no te preocupes, que no te has equivocado de auditorio, estamos en la reflexión de cuaresma, no es una broma. Pero, aunque muchos ya lo sabéis, yo soy madre de cuatro hijos estupendos, tres chicos y una niña, que es la niña, la pequeña, que tiene diez años y se llama María Dolores Benedicta. Se llama así porque, bueno, María por, es obvio, pero además por mi, o nuestra, porque también está aquí mi marido, así que el padre de la niña, nuestra gran devoción a la Virgen María, Dolores, porque se llamaba así mi suegra y siempre hay que ganar puntos con la familia política, está claro, y con mi sogro, y en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero también se llamaba así mi abuela. Y para mí el Viernes de Dolores es una celebración muy entrañable, nosotros lo celebrábamos en familia y guardo muy buenos recuerdos de ellos, de la celebración, y una devoción grande también por la Virgen de los Dolores. Y Benedicta, ya es anecdótico y se lo cuento, no aporta el porqué, pero, bueno, es obvio también, porque nació el día 19 de abril de 2005, que fue cuando el Papa Benedicto XVI fue proclamado Papa. Bueno, pues la semana pasada mi hija llegó del colegio con un examen de religión y en el que había sacado un 8, pues no estaba mal, porque, en fin, últimamente las cosas se complican. Y repasando el examen con ella, viendo las preguntas, lo que había contestado, que era muy gracioso, pero muy bien contestado, vimos las dos que no había contestado. Pues la primera pregunta que ella no fue capaz de contestar fue, era, ¿qué es misericordia? Entonces me chocó y le dije, ¿pero no sabes lo que es misericordia? Y me dijo, no tengo ni idea. Y la siguiente era, pon con algún ejemplo, cómo Jesús actuó misericordiosamente a lo largo de su vida. Le dije, ¿no sabes ningún ejemplo de esto? Y me dijo, si es que no sé lo que es la misericordia. Ya, pues yo te lo voy a explicar. Y entonces traté de explicarle que era la misericordia. Y lo hice tan mal que no lo entendió, claro. Con lo cual le dije, bueno, empezamos por la segunda pregunta. Y es, a través de un ejemplo te voy a explicar qué es la misericordia. Y entonces ya fue mucho más fácil. Porque realmente no es muy fácil explicar qué es la misericordia, si no es a través de ejemplos. Y es muy fácil, a través de la vida de Jesús, que es un ejemplo de misericordia, y toda su vida está llena de ejemplos. Eso, a continuación, cogí el mensaje del Papa de la cuaresma, y curiosamente me sorprendió la referencia que hace a la misericordia. Lo tiene en el mensaje ahí, pero leo textualmente. La misericordia está estrechamente vinculada precisamente con las entrañas maternas y con una bondad generosa, fiel y compasiva que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales, encarnada, por supuesto, en la figura de la Virgen María. Ya la Virgen canta en el Magnificat la misericordia de Dios con la que él la ha elegido. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Bueno, pues en este contexto de la misericordia de la Virgen de los Dolores, yo quería compartir mi experiencia de la Semana Santa o como un ratito, de mi propia reflexión. En muchos lugares de España se considera que la Semana Santa empieza el Viernes de Dolores. El Viernes de Dolores es una celebración litúrgica muy antigua que fue instaurada por el Papa Benedicto XIII en el siglo XV y está dedicada a los siete dolores de la Virgen María. El número parece que no tiene especial significado salvo por la influencia bíblica, en la que en la Sagrada Escritura es frecuente utilizar el número siete como símbolo de universalidad. Por lo tanto, conmemorar los siete dolores de la Virgen equivale a celebrar el inmenso dolor de la Madre de Dios a través de su vida, de su vida terrena. La piedad cristiana además refiere esos siete dolores a siete hechos de la vida de la Virgen María. El primero, la profecía de Simeón, cuando la Virgen era muy niña. En segundo lugar, la huida de Egipto. Después, la pérdida cuando perdió al niño Jesús en Jerusalén, en el templo, cuando él tenía doce años. Después, el encuentro de María con su hijo en la calle de la Amargura, en Jerusalén, en el ya camino del Calvario. La agonía y la muerte de Jesús en la cruz. El descendimiento de la cruz. Y por último, la sepultura del cuerpo del Señor y la soledad de la Virgen. Pues bien, el primero de los dolores coincide con la profecía que hizo Simeón en el templo cuando viéndola con quince años, con su hijito pequeño recién nacido, el día de la presentación en el templo, le dijo una espada atravesará tu alma. Seguramente en ese momento la Virgen María no fue capaz de comprender lo que le estaban diciendo y aceptó la frase, simplemente como otras veces, simplemente por ser voluntad de Dios. Seguramente aquí fue donde su corazón empezó a prepararse para un camino y una serie de acontecimientos que luego a lo largo de su vida abrirían su corazón para una incertidumbre y una agonía muy difícil de comprender desde nuestro punto de vista. Este es el primer dolor, salto al cuarto, porque seguramente el culmen del dolor de la Virgen fue en el Calvario y especialmente a los pies de la cruz. No sé si les resulta fácil imaginar la escena de Jesús camino del Calvario con la cruz a cuestas por las calles de Jerusalén en la que va encontrándose con gente que le insulta, gente que le injuria, gente que le ignora, que no le mira, gente que llora por él, pero las calles llenas de gente dedicadas a cada uno a sus cosas, porque las calles estaban llenas de gente y esto era una práctica normal, o sea, la subida de condenados a muerte estaba en el día a día en ese momento. Y de repente, él se encuentra con su madre. El padre Ignacio Larrañaga, en su libro El silencio de María, hace una reflexión que a mí me ha gustado mucho, y les leo. Es preciso colocarse en medio de este círculo vital y fatal que unos lamentaban y otros celebraban. Ese triste final y en medio de ese remolino la figura digna y patética de la madre, aferrada a su fe, para no sucumbir emocionalmente entendiendo algunas cosas, por ejemplo lo de la espada, vislumbrando confusamente otras. Lo importante no era entender, sino el entregarse. Padre mío, en tus brazos deposito a mi querido hijo. Muchos de vosotros habéis estado, porque además hemos estado juntos, en Tierra Santa, en Jerusalén. Y muchos de vosotros habéis tenido la suerte, por lo menos yo lo veo así, la suerte de poder vivir el Viacrucis en medio de Jerusalén. Hacer el mismo camino que Jesucristo hizo, que él mismo recorrió con la cruz, y sabemos lo que se siente de estar empujados mientras vas intentando rezar, que te empujan, que unos te desprecian, otros te miran diciendo ¿estos qué harán? Bueno, pues gracias a esa experiencia, yo me imagino fenomenal la escena, la verdad. En ese encuentro, de esa cuarta estación, del encuentro de la Virgen con su hijo. Pero os debo confesar que siempre que he leído este trozo de La Pasión, y aunque sea una frivolidad, la película de Mel Gibson, de La Pasión, que refleja muy bien, o por lo menos yo me imagino muy bien esa escena, hay algo que me interpela mucho y me he interpelado siempre y que no me ha dejado indiferente y que además no he entendido nunca. Pienso cómo habría afrontado yo, como madre, si hubiera sido mi hijo, mi único hijo, con quien yo me hubiera encontrado ahí, si yo hubiera sido la Virgen, que pienso que es de suerte, que no, pero ¿qué habría hecho yo? ¿Habría sido capaz de ser tan fuerte como ella? Seguramente no, pero desde luego lo que no habría hecho habría sido no intervenir. No me veo capaz de haberme mantenido al margen. Si os dais cuenta, ella no interviene, no intenta evitar el sufrimiento de su hijo, no se interpone, no trata de conseguir que le indulten, no grita, no llama la atención, solo acompaña. Va con él, en toda su plenitud, con su mirada le consuela, lo sigue de cerca, no le deja ni un minuto, no cierra los ojos para evitarse ver la sangre de su hijo, su hijo coronado de espinas, no evita ver el escarnio, no se retira cuando le crucifican y no monta un escándalo. El papel de la Virgen es de acompañamiento, es discreta, es un verdadero ejemplo, por lo menos para mí, de profundidad, dominio de sí misma, madurez humana, sintetizado en humildad y fidelidad. La verdad que no puedo ni imaginar el encuentro lleno de dolor entre la madre y el hijo, de dolor pero a la vez de esperanza, porque el hijo siente seguramente ver sufrir a su madre y ella en su impotencia, al encontrárselo, lo único que puede hacer es adherirse a la voluntad del padre, a la voluntad de Dios y aceptar ese mismo dolor que su hijo ha aceptado por amor a los hombres. Es su hijo el que ha visto, al que ha educado, lo ha visto crecer, lo ha acompañado, lo ha oído, lo ha admirado y estaba siendo injustamente ajusticiado y martirizado sin que ella pudiera hacer nada, tan solo acompañarlo. Lo sabe puro, lo sabe bueno, lo sabe santo, lo sabe hijo de Dios y piensa cuánto debe ser su amor por todos los hombres. Finalmente, después de muchos tropezones, de muchas caídas y de un rato largo de camino del Calvario, llegan al Calvario, al lugar donde le crucifican y allí la Virgen es testigo de cómo le clavan a él los clavos en las manos, en los pies y seguramente infinitos recuerdos de su infancia desfilan delante de la Virgen. Yo me imagino las escenas del nacimiento, del portal de Belén, de su bebé Nazaret, su infancia, cuántas escenas felices están pasando por delante de ella en ese momento cuando lo ve allí y no puede hacer nada. Venía delante al niño Jesús a punto de morir, su niño Jesús. Es que, bueno, en fin, al final, pues, él lo ve morir. Es ahí cuando San Juan nos dice, habiendo mirado pues Jesús a su madre y al discípulo que le amaba, el cual estaba allí, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo y después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Aquí es cuando la Virgen María se convierte en madre de todos nosotros. Esta mujer dolorosa pero firme al pie de la cruz lo que nos dice es que lo único que nos va a dar fuerza para los grandes dolores de la vida es la fe que nosotros podamos tener. Es cierto que la Virgen creía firmemente en que su hijo iba a resucitar. En la resurrección había aceptado el sí, la petición de Dios, pero esto no la hizo exenta ni del sufrimiento ni lo mitigó ni lo hizo más suave. O sea, la pasión de su hijo la sufrió en toda regla. Igual que Cristo sufrió a pesar de que sabía que iba a resucitar. No eran ninguno de los dos ajenos al sufrimiento por tener esa condición. Yo no sé desde mi concepción de madre de verdad cómo pudo llevar ella ese sufrimiento. Lo único que he llegado a... he podido entender al preparar esto y la verdad que me ha dado luz para poder entender mejor la pasión es que lo que ella tuvo claro es que lo importante realmente es el plan de Dios. No era su propio plan. No el de sí misma. Es en ese momento cuando es consciente de que el papel de su hijo se está cumpliendo. y es por lo que por esta razón por la cual no se revela. Simplemente acompaña, sufre, mantiene su discreción y calla. Es la clave. Para mí es la clave hacer suyo el plan de Dios. María había dado el sí en la encarnación al pie de la cruz aceptó ser nuestra corredentora se unió se unió a la entrega de su hijo y le ofreció al padre por nuestros pecados. Así de sencillo. Es la madre del crucificado resucitado. Permanecerá al lado de nuestras vidas y nos acompañará cada vez que nosotros o nos acompaña cada vez que nosotros tenemos que llevar una cruz. Nuestras cruces grandes o pequeñas forman parte del plan de Dios. Si yo acepto cada cruz que me venga le estoy aceptando a él. Nuestra cruz no es ir cargando con una cruz por ningún sitio. Lógicamente mi cruz es sufrir con cada uno de mis hijos estudiarme los apuntes de dibujos de filosofía aguantar a la de 10 al de 12 es que acompañéis en el sufrimiento a cada uno de vuestros hijos que afrontéis una enfermedad que la afrontemos que afrontemos la muerte de un ser querido quedarnos sin trabajo ser despreciado ser insultado esas son nuestras cruces bueno pues en esas cruces es donde la Virgen nos está acompañando en silencio y nos puede sostener con la mirada pero también podemos nosotros hacer el papel de la Virgen o representar acompañar a las personas que a nuestro alrededor también están sufriendo como ella no tenemos que intervenir nuestro papel no es intervenir cuando alguien a nuestro lado está cargando con su cruz es acompañar con humildad y dejar que los planes de Dios se cumplan acompañar a nuestros hijos acompañar a nuestros padres amigos hermanos compañeros de trabajo ante un problema un sufrimiento la muerte una enfermedad una desgracia lo que sea bueno para terminar me gustaría leeros un texto escrito por el cardenal Pironio que en realidad lo tenéis también en la en el cuadernito que os hemos dado señora de la Pascua señora de la Cruz y de la Esperanza señora del Viernes y del Domingo señora de la Noche y de la Mañana señora de todas las partidas porque eres la señora del Tránsito o de la Pascua escúchanos hoy queremos decirte muchas gracias muchas gracias señora por tu fiat por tu completa disponibilidad de esclava por tu pobreza y tu silencio por tu gozo de las siete espadas por el dolor de todas tus partidas que fueron dando la paz a tantas almas por haberte quedado con nosotros a pesar del tiempo y la distancia gracias María por esta reflexión de entrañas maternas de misericordia para ayudarnos a entrar en el corazón de Cristo y para tratar de dar continuidad a esto ¿sale? ¿sale el texto? bueno ayer domingo en la misa rezamos esta oración que me parece que resume perfectamente lo que ha dicho María que tu gracia nos ayude para que vivamos de aquel mismo amor que movió a tu hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo lo rezamos anteayer toda la iglesia de todo el mundo y ahí está aquel mismo el amor que movió a Cristo es un amor misericordioso de entrañas de madre igual que el de su madre entonces comentar un poquito esto porque si podemos vivir la semana santa con entrañas de madre con misericordia entendiendo no solo viendo todo lo que pasa en la semana santa la entrada a Jerusalén la última cena la pasión Getsemaní etcétera sino que mueve a Cristo para llegar hasta el final igual que que mueve a su madre y entonces resulta que ahí nos dice que en esta oración le decimos Señor que tu gracia nos ayude a vivir de aquel mismo amor que movió a tu hijo entonces lo primero es comentar igual que no es lo mismo creer que vivir de la fe no es lo mismo amar que vivir del amor porque el que solo ama pues bueno puede amar como sea más o menos manteniéndolo pero vivir del amor es que o amo y soy amado o me muero o no estoy vivo entonces este es muy hermoso pedir vivir de un amor es tomárselo en serio y si pudiéramos entender y vivir del mismo amor que movió a Cristo podríamos hacer esto que nos decía María ahora al final de poder saber coger la propia cruz no por fuerza no por deber soy madre o soy padre pues me toca me toca aguantar a mis hijos eso es más o menos amar pero vivir del amor es que es otra cosa entonces la idea sería comentar qué es vivir de un amor y qué es vivir del amor que movió a Cristo a entregar la vida por nosotros así ya no veremos la pasión de Cristo desde fuera con mucho respeto pero desde fuera sino tratando de vivirla con él y no hay mejor manera que contar una experiencia anoche estuvimos una reunión con un grupo de padres y madres que han perdido un hijo casi todos por cáncer y venía un matrimonio había dos matrimonios dos parejas nuevas una no habló y como eran nuevos hubo toque tuvo toque de rebato y había 30 había otros matrimonios pero el que sí habló decía el hombre la pobre esposa no podía ni hablar padres de un niño adoptivo que solo tuvieron 15 meses y sin embargo decía este hombre cambió la vida no solo la nuestra tienen hijas tienen otras hijas cambió la vida de mis padres de mis hermanos es que fue un chorro de vida y toda la vida de muchos de nosotros giraba en torno a esta niña y decía este hombre porque oía nos habíamos presentado todos antes sobre todo de los otros padres y los oía que hay felicidad después que hay vida después que se puede superar y él decía yo sé que un sentimiento no se puede transmitir me podéis contar lo que queráis pero un sentimiento no se puede transmitir ya no ya no no sé qué palabra usaba ya no estamos arrastrándonos pero no esperamos ningún consuelo todavía no llegamos a esperar un consuelo en fin entonces oír esto la niña había muerto hace un mes o dos meses o sea estaba muy reciente mucho valor tenía tenían de estar ahí entonces coge la palabra uno de los padres que cuya hija mayor mayor que la niñita de pocos años había muerto hace no sé exactamente porque yo no conozco bien el proceso hasta hasta que llegan a este grupo pero había muerto hace unos dos años o entre dos y tres años entonces ya tenía un camino hecho y le dice mira yo no sé yo no sé decir las cosas suavemente soy muy bestia yo 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 solo te voy a contar mi caso yo yo solo te digo perdonad por lo transmito las cosas como fueron cuando murió mi niña en mi perfil en mi perfil de Facebook puse muy jodido y hoy ya no es ya no es eso solamente pongo estoy de luto y esto es un cambio muy grande en mi vida sé que me queda un camino muy largo por recorrer pero he hecho este paso y decía una experiencia no se puede transmitir pero te aseguro que el amor se contagia y yo en este grupo he recibido esperanza me han contagiado los que han pasado por delante de mí en esta experiencia entonces es verdad que no se puede transmitir yo no puedo quitar mi experiencia y transmitirla a ti pero el ver cómo vive otro se contagia se contagia entonces déjate contagiar entonces ante este testimonio es lo que le estamos pidiendo aquí a Cristo contagianos vivir de tu amor es contagianos del amor que te llevó hasta el final que tiene que ver conmigo con mi familia con la cruz que tengo ahora lo que te pasó a ti y si pudieras contagiarme un poco salpicarme un poco de ese amor mi manera de afrontar lo que tengo que afrontar es distinta entonces lo primero para que nos contagie Cristo y esto ya parece en recetitas pero no lo son es que el primero que necesita misericordia es Cristo si pudiéramos tener misericordia de él del que le pasó lo que le pasó podríamos llegar a encontrar la misericordia que él tiene de nosotros y esto no es juego de palabras en el evangelio de San Lucas está en la escena de la crucifixión a su lado había dos ladrones y dice el evangelio no el de Lucas el de los Mateo y Marcos los dos que estaban crucificados con él lo insultaban pasa un tiempo no sabemos cuánto y vemos en el evangelio de San Lucas que uno de los dos ladrones le dice al otro ¿por qué no te callas? tú y yo estamos aquí justamente este no ha hecho nada empieza a tener misericordia de Cristo le dice al otro que se calle defiende la inocencia de Cristo ¿quién le ha dicho a este hombre que Cristo es inocente? no estaba presente seguramente este estaba haciendo de las suyas no estaba presente en el juicio no, en fin ¿quién le ha dicho? la misericordia por Cristo le abre a una verdad de Cristo y le ayuda a conocerlo ¿por qué no te callas? este es inocente tú y yo somos culpables le lleva también a confesar la propia culpa a reconocer la propia culpabilidad a reconocer toda su realidad no hacerse víctima o amargarse por el dolor no estar muy sino de luto o con una paz que está teniendo ahí en el en su corazón y da un siguiente paso y le dice a Cristo hoy perdón le dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino primero le ofrece su misericordia el ladrón y ahora le pide su misericordia entonces ¿quién le ha dicho a este hombre que más allá de la muerte los dos se están agonizando hay un reino una vida y un reino y ¿quién le ha dicho a este que el rey de ese reino que hay más allá es este que está a su lado clavado con él agonizando los dos en la situación más humanamente frágil humillante y todos los adjetivos que podamos poner pero teniendo misericordia de Cristo ha llegado a pedirle misericordia y ha llegado a entender que la misericordia de este hombre llega más allá de la muerte es más fuerte que la muerte más fuerte que todo dolor esto es tener unas entrañas de madre aunque fuera un hombre y un ladrón y un tío como sería él y como somos muchos de nosotros y al final lo que consigue este hombre es una palabra una sola frase hoy estarás conmigo en el paraíso ya está habiendo tenido misericordia de Cristo obtiene una misericordia más fuerte que la muerte más allá de la muerte y obtiene el poder realmente vivir su propia muerte con el mismo amor con que Cristo vivió su entrega por la salvación de todos nosotros entonces si pudiéramos con esta con esta oración de la iglesia que está ahí con esta sugerencia de María de poder vivir esta cuaresma esta semana santa con entrañas de madre y hasta nosotros los hombres podemos tener una entrañita de madre alguna fibra como la tenía este hombre del perfil del Facebook y si la tiene él la podemos tener nosotros y sobre todo como la pudo tener el buen ladrón que siendo culpable confeso es capaz de olvidarse de su propia agonía y dolor y mirar a Cristo primero para defenderlo y luego para decirle acuérdate de mí cuando estés en tu reino verdaderamente saber mirar a Cristo con el corazón abierto cambia nuestra manera de sufrir de morir de mirar nuestra propia cruz en cambio agarrarse y apretar los dientes y aguantar como sea y yo que sé porque soy cristiano tengo que aguantar no tengo que desesperarme en fin tratar de seguir adelante con la propia cruz solo con la propia fuerza sin mirar el corazón de Cristo y sin ser contagiados por su amor pues nos va a llevar a estar cada día más jota muy cristianamente pero no a saber llevar la propia cruz y a saber transformar el propio sufrimiento entonces si pudiéramos vivir con entrañas de madre todos con entrañas de madre hacia Cristo y ver lo que sale de ahí para nosotros podremos vivir una semana santa muy honda muy profunda muy transformante y volver de semana santa volver el domingo de resurrección con nuestra propia cruz tocada por Cristo resucitado y con y con una centralidad de misericordia un poco más misericordiosas